Traemos una novedad importante en las tarifas del cabús. Concretamente, queremos introducir las tarifas consorciadas Gaste, en su modalidad 70 y oro, que como sabéis, la Gaste 70 permite realizar 70 viajes durante el mes y la oro viajes ilimitados entre las zonas contratadas en todos los transportes y zonas que la incorporan, como por ejemplo Metro Bilbao, Buscotren, Vizca y Bus. Además, a estos títulos se les aplica, en su caso, la reducción por familia numerosa del 20 o 50%. Además de estos bonos jóvenes, también queremos introducir los bonos mensuales, en este caso el Vida y 50, Vida y 70 y Vida y oro, que como su nombre indica, permiten realizar 50, 70 o viajes ilimitados durante el mes y además también tienen incorporada la reducción del 20 o 50% en función de la categoría de familia numerosa. Nuestro Cabús ya permite pagar con el Credit Trans Baric, el Iruco Trans, que como sabéis es un título especial para familias numerosas y también tenemos el título Guisa Trans, que es una tarjeta social que permite viajar al precio reducido de 32 céntimos. Con esto daremos un paso más y la particularidad para poder disponer de un bono temporal de los que he mencionado, tanto Gaste o los Vida y es necesario contar con una Baric personalizada a la que se le activa el título temporal y además esa tarjeta, como siempre, sigue funcionando también como una Baric normal que se le puede cargar el monedero y de esta manera los clientes, además de usar ese título temporal en los transportes que lo incorporan, puede seguir usando la Baric fuera de las zonas contratadas e incluso en los tres territorios históricos porque como sabéis las tarjetas sin contacto de tanto de Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba ya interoperan y con la tarjeta Baric ahora una persona ya puede viajar en transporte público tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa y Áraba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!